Estaba tranquilamente esperando a que mi duita chula me invitara ¡Agradecido con el de arriba! Hola amor, ¿cómo estás? Amor, ¿viste que ya salió el nuevo pase? No ¿Me lo vas a regalar? ¿Qué mamada? Ay, tú nunca tienes diamante, ¿sabes qué? Me da pena andar contigo Siempre es lo mismo contigo, cada vez que te pido una cosa nunca tienes dinero, no, qué asco Ah, mamoncita, mija Es que mejor voy a invitar a un chico que estoy conociendo porque yo sé que él sí me lo puede dar No como tú, no, qué pena, neta Hola, Anthony, precioso ¿Qué vas a morir? ¿Cómo estás? Bien, aquí Oye, ¿quién es este pobre? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación Es mi novio que ahorita le pide el pase y no tiene dinero, dice No, mamoncita, qué asco ¿Cómo que no tiene para darte el pase? No, ni para él tiene Mejor vente conmigo y termínalo a la verga, sácalo ¿Sabes qué? Mejor se acaba ya, no quiero nada contigo Pobre Bye